Música Queda muy poquito de FIFA Te vas a quedar sin tu equipo favorito Pues no dudes más y compra tus monedas En U7Buy La página de monedas más barata y fiable De todo el mercado Música Bueno gente, bienvenidos a Un nuevo vídeo Y muchas gracias a todos los que estáis activando la campanita Para el FIFA 20 Porque ya sabéis lo que se viene Sabéis que se vienen cositas muy top Y ya sabéis todos los trades que vamos a tener En el día de hoy y en el día de mañana En el día de mañana me refiero A esto que viene del FIFA 20 Que da un mes o un poquito menos Y os estoy enseñando cositas que os interesan bastante Así que recuerdo activar la campanita Bueno, que la actives básicamente Y que le deis un like a este vídeo Para que se comparta En el día de hoy gente os voy a traer un vídeo donde os voy a explicar Básicamente un par de apartados Ya sabéis que normalmente cada año que sacan el FIFA Pues tenemos diferentes SDC Están los apartados de los SDC híbridos Que tenemos los SDC de híbrido de liga Híbrido de países Y híbrido de liga y país En este caso con eso se puede sacar bastantes monedas Muchos de vosotros lo mejor al principio No sabéis que hacer con vuestras monedas Tengo 10.000 monedas de... Bueno, me han dado unos par de sobres He vendido algunas cartas He estado tradeando Me han regalado monedas y todo eso Y con lo que he podido completar He encogido unas 10.000 monedas Lo que llevo en 2-3 días de la web Pues mira Te he enseñado dos tips Muy básicos Y muy sencillos En los cuales tú vas a ver Súper fácil Que se pueden sacar muchísimas monedas Así que Vamos con la primera parte Bueno, pues la primera parte Gente Que la veamos por aquí Ok Estamos viendo Rompecabezas Intermedio Difícil E híbrido De ligas Ok Bueno, el maestro de los híbridos Que me he equivocado Que no estaba viendo la imagen Porque tengo una carpeta en medio Para que se me vea un poquito más blanco La de esta Porque mira Si quito la carpeta Se me ve un poquito más oscuro Y prefiero que se vea así Para que me veáis un poquito más clarito ¿No? Bueno Rompecabezas Intermedio Difícil Y maestro de los híbridos En este caso Tenemos 4 SDCs O sea Tenemos el híbrido de liga y país Que hemos empezado este vídeo Lógicamente con el último Luego iremos con el híbrido de liga Y luego con el híbrido de países Vosotros ya decidiréis En cuanto vea muchísimos likes Y veo muchísimo apoyo Seguiré trayendo más Y el anterior Bueno, el próximo vídeo Seguiré trayendo más inversiones Con los dos otros SDCs Avanzados que quedan Bueno Estamos viendo Rompecabezas Intermedio Difícil Y maestro de los híbridos En este caso Cada SDC Tiene diferentes apartados Uno te piden Jugadores únicos Otros te piden 82 de media Otros te piden Química Y cositas así Lo básico Ya sabéis siempre Gente que son Poner jugadores españoles De Inglaterra Italiano Brasileño Holandesa De las típicas No les finales De siempre O sea Con eso se completa Súper fácil ¿Qué pasa? Que todo el mundo Va a intentar El buscar El Lo fácil Buscar cartas españolas Y ya está Y así de sencillo Entonces Nosotros Lo que vamos a hacer ¿Vale? Va a ser en un momentito Os voy a enseñar A ver Primero creo que era esta imagen Vale Esta El rompecabezas Si no me equivoco Vale Este es el primero El primer SC Que tuvimos En el FIFA 19 Voy a ponerlo en la carpeta Ahí está Bueno El primer SC Que tuvimos De FIFA 19 De libros de liga Y país Estamos viendo Que pedían de requisito Exactamente Tres Nacionalidades Dos Ligas Si no me equivoco Jugadores de miembros 4 Y 6 De la misma liga 77 De valoración Vale En este caso Es muy importante Que nosotros Veamos la imagen Con los jugadores Que se están completando Estamos viendo Por ejemplo Que se están completando Con Españoles Argentinos De Inglaterra Y Por lo que veo Argentinos De Inglaterra Y españoles No veo mucho más ¿No? Vale Pues yo Lo que haría Directamente O sea Yo lo que voy a hacer Va a ser Fichar jugadores Entre 78 79 Y siendo españoles De la liga española Si son de otras ligas Muchísimo mejor Si por ejemplo Fichas un español De la liga 1 Que tenga media 79 Pues hombre Esa carta se va a extinguir Mucho más que la otra Porque si te piden Por ejemplo Exactamente Ligas 2 Pues si pones Una liga Santander Entera De completamente Jugadores de media 78 y 79 Te faltaría Por ejemplo Un español De otra liga Para hacer un ultraling Que por ejemplo En este caso Piden 100 de química Así que con eso Ya por ejemplo Lo tendréis Casi completado O sea que la gente Debería de comprar Una carta Si o si Que sea española De otra liga Y le va a costar Un patón O sea que Es muy importante Fichar cartas De Por ejemplo Premier En vez de fichar Jugadores de Inglaterra Pues intentar fichar De la Premier Franceses Brasileños Así consecutivamente Jugadores Que sean de la liga Pero que sean de diferentes nacionalidades O sea si Por ejemplo De la española Pues no fichéis Todo el rato españoles Porque a ver Españoles se van a necesitar Porque se van a necesitar En eso Pero si fichas Uno de la española Que es lo menos común Por ejemplo Brasileño Argentino Y cositas así Pues quieran o no Esas cartas Son las que más Van a aumentar De precio Así que con esto Ya os recomiendo Que podáis Que fichéis Por ejemplo Españoles Jugadores de Inglaterra Con media 78 79 Y así consecutivamente Con la mayoría De cartas Vale Esto lo vamos a ir repasando Los SDC Para que vosotros Los veáis Bueno Este otro SDC El intermedio Ya esté con la platilla Ya completada El otro era como Un pequeño Una conceptual Me parece Si no me equivoco Bueno Aquí están pidiendo Nacionalidad de 5 Liga exactamente 3 Joder De la misma Nacionalidad 3 Joder De la misma Liga 4 78 Bueno aquí Un cacao mental Increíble Pero bueno De todas formas Lo que tenemos que fijarnos También Es las nacionalidades Que se están utilizando Ya estoy viendo Que los más comuns Son españoles Argentinos Y bueno Inglaterra en este caso No han utilizado Pero italianos Y alemanes O sea que estamos viendo Prácticamente Que se están repitiendo Consecutivamente Las mismas nacionalidades Lo cual Os recomiendo Como vuelvo a repetir Que fichéis cartas De una liga Por ejemplo Ya he dicho Que si es de la Premier Que fichéis No cartas de Inglaterra Que fichéis directamente Cartas que sean De otra nacionalidad De esa liga Si es de la Liga 1 No os pongáis A fichar Franceses a full Y fijaros en cartas Como por ejemplo Españoles Argentinos Italianos Y así consecutivamente Con las demás Porque son las que más Se extinguen ¿Ok? Bueno Este CDC es más de lo mismo Los demás son todos Prácticamente iguales O sea esto Y esto Os voy a enseñar Un momentito Estas dos cositas Que quería ver ¿Vale? Primero vamos a quitar esto Y os enseño el difícil En el difícil ¿Vale? Pidieron exactamente 6 Esto va prácticamente subiendo O sea piden los mismos requisitos Pero van subiendo Y bajando del mismo país De la misma liga Esto es prácticamente Lo mismo todo el rato Bueno Nacionales exactamente 6 Liga 6 80 de valoración En este caso Sí que es verdad Que aquí Van a empezar A subir más Los sobres Y me diréis Super ¿Por qué van a empezar Más a subir los sobres? Bueno Un sobre de 35.000 monedas Al principio del FIFA Te puede asegurar Cualquier carta Que valga mínimo 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 10.000 monedas Entonces Yo os recomiendo En este caso Que si os toca Alguna media 80 Que esperéis Al principio del FIFA Para venderlo Al principio del FIFA La gente va a hacer Los SC al instante Pero al instante Y el que no lo haga Pues prácticamente No sé O sea O es tontito O no sé Sinceramente Pero yo os lo digo Todo el mundo va a hacer Los SC al principio Porque las primeras 5.000 monedas O 10.000 que tenga Las va a invertir Y en hacer estos SC Porque ya digo Que cualquier carta Se vende Una locura Pero una locura Se vende una locura Yo los primeros 3 días Lo que voy a hacer Va a ser aprovechar Para tradear O sea Literalmente va a ser Para tradear No va a ser Para Para abrir estos sobres Esto lo abriré después O lo que sea Pero Es lo que hay ¿No? Porque yo quiero aprovechar Máximo el tiempo O sea Quiero aprovechar Máximo el tiempo En lo que se pueda Para Para eso Tradear los 3 primeros días Y los siguientes Pues mira Me hago uno SC Tal y tal Más tranquilito Que la gente no tiene La versión anticipada Y bueno Pues vamos a pasar A últimas imágenes Que esto Estoy poniendo La imagen Del FIFA 18 Y del FIFA 19 Para que veáis Que los SC Todos los años Han sido prácticamente Con los mismos requisitos Siendo de los SBC avanzados De híbridos Siempre han pedido Prácticamente Los mismos requisitos Y bueno En este caso Vuelvo a repetir Solo tenéis que fijaros Aquí vale Piden un poco más De valoración Pero tenéis que fijaros Que casi casi Siempre son Las mismas nacionalidades En esta plantilla Por ejemplo 82 Se ha puesto Un poco Menos De valoración O sea 81 Ha ido alternando A lo mejor Con 81 82 83 84 Ha ido alternando Pero Lo suyo Es que Como es el principio Del FIFA Las media 84 Y 83 Estarán por 30.000 monedas Entonces el SC Os va a salir carísimo Así que Por eso No rentaría tanto El hacer el maestro Híbrido de liga O sea No sé cómo Las vais a apañar Para hacer este SC Ni cómo me las voy a apañar Porque siendo Medias 82 La mayoría de medias Van a estar muy muy caras Pero de todas formas Lo único que os he dicho En este vídeo Es que os fijéis bien En las nacionalidades Que piden Porque ya estáis viendo Os fijaros Que también Es bastante importante Fichar medias 82 Las medias 82 Se van a vender muy Pero que muy caras también Y si veis Medias 82 Por un precio No sé Ponerle Eh 1500 monedas Dependiendo De la necesidad Y todo Lo ficháis Barato Y a la semana siguiente Con este SC Que todo el mundo Lo va a hacer Prácticamente Esa carta Se puede poner En 4.000 o 5.000 monedas Pero fácil O sea Fácil Fácil Así que gente Pues yo En este vídeo Me voy a despedir Vale Muchísimas gracias A todos los que estéis viendo El vídeo hasta este punto Vuelvo a repetir Y a recalcar Si este vídeo Tiene mucho apoyo Y veo que os ha gustado O que lo habéis apoyado Con likes A todos los que me estéis viendo Ahora mismo Dejar un like Vale Y si veo que os ha gustado Y os ha molado Pues os traeré El híbrido de países Y el híbrido de ligas Y así Haremos más tradeos Con los otros De todas formas Al principio Más o menos Aunque 3 o 4 días Antes Tampoco ha salido nada Pero os puedo decir Más o menos Los jugadores Que podéis ir fichando Así que gente Espero una vez más Que haya gustado este vídeo Y si es así Recordad dejar vuestro like Y vuestros comentarios Que se agradecen un montón Y nos veremos En la próxima Y en próximos vídeos Adiós Chau 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 Chau